Vamos a cambiar de tema, seguramente ustedes habrán escuchado hablar en las últimas semanas de la posibilidad concreta de reflotar el proyecto de ejecución de la obra del Puerto de la Música, en este caso en el Gran Rosario. El Puerto de la Música, que fue un desarrollo llevado adelante por el famosísimo arquitecto brasileño Oscar Niemeyer, había sido diseñado en su momento en la costanera rosarina, a metros de lo que es el Monumento Nacional de la Bandera, se está hablando de un nuevo emplazamiento, todas cuestiones que todavía no han sido definidas ni precisadas. Nos vamos a tomar unos minutos y tiene la amabilidad de atendernos porque está fuera del país la arquitecta Silvana Codina, que en su momento estuvo involucrada con esta iniciativa. Silvana, un placer en saludarte, buen mediodía, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, Maximiliano? Mucho gusto. Igualmente. Un placer también de poder estar más cerca de mi provincia y de ustedes en el canal. Es un placer hablar con usted. Bueno, en primer lugar, porque nos están viendo en toda la provincia de Santa Fe, para quien no conoce los alcances de la iniciativa de este proyecto realmente ambicioso desde lo arquitectónico, desde lo simbólico también. ¿Qué significa el Puerto de la Música? Bueno, verdaderamente que estamos muy contentos con esta posibilidad, porque significa para la ciudad de Rosario el último eslabón de una cadena de, bueno, de grandes intervenciones, de grandes maestros de la arquitectura. En Rosario ha trabajado Álvaro Siza, César Pelli, Laureano Forero, un colombiano muy famoso por el trabajo del ladrillo, el propio Mario Corea, con quien estamos trabajando aquí en Barcelona. Y significaría realmente tener la obra del indiscutido maestro de la arquitectura mundial latinoamericana, por lo menos el número uno. Y sería que Rosario podría tener la primera obra argentina, de Niemeyer, y la última, lamentablemente, porque el arquitecto ha fallecido. Silvana, yo decía, nuevo emplazamiento, fue concebido el proyecto para realizarse en Rosario, ahora estamos hablando de la posibilidad de que sea el Gran Rosario, entre Granadero Baigorria y Rosario, a metros de la que es el encabezamiento del puente Rosario-Victoria. ¿Esto altera el espíritu inicial del proyecto? No, no, el espíritu inicial del proyecto está incólume, porque está diseñado para ese sitio, pensado en ese lugar, y es la obra original de Niemeyer. Su primer acto de proyecto fue la elección del terreno. No es que ese terreno, bueno, se le impuso. No, no, nosotros llevamos una cantidad de locaciones posibles dentro de la ciudad de Rosario, porque él manifestó realmente que quería realizar un proyecto en la ciudad de Rosario. Bueno, es conocido públicamente su, digamos, su ideología progresista, siempre él hacía honor de eso y lo manifestaba en cuanto podía. Y verdaderamente cuando Hermes Wiener asumió, ganó las elecciones, él se acercó por intermedio de colegas, nuestros arquitectos, un maestro mío que era muy amigo de él, para conocer al primer gobernador socialista de la Argentina y quiso o ofreció hacer una obra en la ciudad del Che Guevara. Entonces, está arraigado por una cuestión simbólica para su persona, pero también estuvo estudiado el sitio. Rosario es una ciudad con muchos antecedentes en su planificación urbana y ya tenía determinado de antemano locaciones para obras simbólicas. Y una desde el año 1936, por Ángel Guido, el autor del Monumento a la Bandera, estaba señalado ese predio. Bueno, hoy se puede decir que ya es patrimonio de la ciudad, ¿no? Más allá de que todavía no se ejecutó la obra, el proyecto en sí, veíamos imágenes mientras acompañábamos con su relato del desarrollo en sí. Sí, Martín, ya no. Realmente, yo celebro este espacio que usted nos brinda y en el canal de la provincia, porque tengo la sensación que es una obra que hasta para los rosarinos es desconocida. Es muy conocida en el exterior, porque realmente la figura de Niemeyer trasciende, es uno de los contados con los dedos de una mano de los arquitectos más relevantes que dio la cultura mundial, la arquitectura de todos los tiempos. Entonces, celebro este espacio para que se pueda conocer la obra, para que se difunda, para que se pueda conocer en sus máximos detalles. Bueno, un dato no menor, en el momento que atraviesa la Argentina y también la provincia de Santa Fe, es la cuestión económica, el financiamiento. ¿Esto debe hacerlo el Estado? ¿Debe haber una articulación entre lo público y lo privado también? Mire, hay una definición de arquitectura que dice que la arquitectura es el diálogo congelado de determinados actores de una sociedad en un momento determinado. Yo creo que hay que abrir el diálogo. Yo soy arquitecta y he trabajado como proyectista de obras. No tengo capacidad para decir si hay el momento, si no es el momento, si hay dinero, si no lo hay. Lo que sí podemos decir es que el terreno actual está disponible, que el proyecto venía a... Bueno, en su momento ya tenía algunos déficits en cuanto a problemas del sustrato de la tierra, pero que el proyecto los tenía contemplados y en su presupuesto estaba contemplada la reparación. Y además que tiene los instrumentos, la ciudad de Rosario ha dictado ordenanzas declarando ese predio para que se construya el puerto de la música. Entonces, sí confío en el señor gobernador, confío en que va a escuchar nuestras alternativas. Nosotros estamos en un diálogo muy fluido con la Fundación Emaier, con algunos de sus sucesores, porque no es una sola unidad quien ha, digamos, tomado algunas cuestiones de su legado, pero confiamos en que el gobernador pueda escuchar nuestras razones, pueda contemplarlas y a lo mejor entendiendo que está en un camino tan difícil, ¿no?, de recuperar la paz, sobre todo en la ciudad de Santa Fe y lo está consiguiendo, que, bueno, que esto a lo mejor le va a dar un poquito más de trabajo, como otras cuestiones, pero que si nos escuchamos sin, digamos, sin apresuramientos y sin predeterminismos de que tiene que ser de esta manera, creo que se puede arribar a una solución que nos satisfaga a todos. Ojalá así sea. Arquitecta, gracias por esta comunicación, un placer haber hablado con usted. No, por favor. Muy amable. Un saludo, Maximiliano. Gracias, muy amable. Silvana Codina, desde Barcelona, en España. Bueno, estamos hablando de un proyecto que vuelve a tomar fuerza, que vuelve a tomar impulso, como lo es el proyecto de la música. En Rosario están dadas todas las condiciones. Habrá que ver, finalmente, la decisión política que se adopta al respecto.